Varios son los pedidos que los peregrinos realizan al llegar al Cerro de Cota y uno de ellos es la compra de los lotes. El armado de los lotes consiste en las creencias de las personas que vienen a comprarse su lotecito en el Día del Calvario para que ellos de verdad les realicen esto en verdad que se los cumpla, que la Virgencita les está donando. Ellos se compran el lotecito así, espacios, así con casitas, entonces para que la Virgen les done, para que se haga una realidad. Que posteriormente son Que posteriormente son presentados como una necesidad más de la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!